Buenos días, ahora sí ya vamos a empezar de forma, ya más formalmente, ya empezamos a platicar un poquito, ya veo que nos visitan arquitectos, personas de patrimonio, personas interesadas en general y bueno, ese es el objetivo. Antes que nada queremos agradecer la participación de todos, su asistencia, el que estén aquí, porque hay mucho quórum y eso nos va a permitir tener un poco más de diálogo y de participación y de comprender mucho mejor los temas que se van a dar. También queremos agradecer la participación de la empresa, de los arquitectos que han estado acompañando este proyecto, que son el maestro Francisco José y el arquitecto Carlos Alberto Flores Blanco. Bueno, somos Dani y yo que vamos a estar a cargo de estos cursos y bueno, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es poder tener unos temas generales, el taller está pensado para toda la comunidad, todos los pueblos, como el público en general, por lo tanto hay temas que se van a ver de forma más general y que bueno, la intención es justamente que si ustedes tienen la intención de ahondar en estos temas, pues se genere otro tipo de vinculación para que se les dé un curso, un taller o algo, ya de forma más específica. Bueno, también se busca generar un diálogo con las dependencias y principalmente, bueno, con una de ellas que es la Secretaría de Cultura y entre los pueblos, los asistentes técnicos y diversas personas que puedan generar un mejoramiento en el patrimonio o que haya más atención al patrimonio. Entonces, la intención es generar esta vinculación, esta coordinación, el que se conozcan personas de los pueblos, personas especialistas en otros temas y que está todo enfocado a cuestiones de patrimonio y de bienes de patrimonio tangible e intangible, por eso vamos a hablar de pueblos originarios y de poder ver cómo se puede participar para conservar este tipo de argumentos históricos. Voy a empezar el día de hoy con una cuestión teórica, un poquito más teórica sobre los pueblos originarios. Yo sé que la mayoría viven en uno o conocemos que hay pueblos originarios en la Ciudad de México. La intención es entender desde el principio qué es la diferencia entre un pueblo originario y pueblo indígena. Lo habían escuchado, así que aquí se llama pueblos originarios, pero hay lugares en donde son pueblos indígenas. ¿Alguien sabe por qué es la diferencia? Bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a empezar. ¿Por qué se llamaron pueblos indígenas? Bueno, desde la llegada de Cristóbal Colón sabemos que ellos pensaron que habían llegado a las Indias y por ahí empezó el concepto de indígenas como tal. No es que haya algo más allá que en cuanto empieza este descubrimiento o esta llegada a América, pues Cristóbal Colón pensaba que había dado la vuelta a las Indias y por eso a los pobladores que estaban aquí se les llamaron indígenas. ¿Cuál es una cuestión un poco complicada del término? Que había más de 100 culturas en este territorio y digamos que se unificaron en un solo concepto. O sea, dejaron de ser nahuas, dejaron de ser mazatecos, dejaron de ser mayas y ahora todos son indígenas. Entonces, este concepto engloba o generaliza y pierden un poco las características grupales de cada uno de ellos. Entonces, sí, es un concepto que se utiliza, es un concepto que está en la normativa, es un concepto que ayuda mucho a otro tipo de cosas, pero que hay que tener cuidado porque hay que ser muy específicos con cada uno de los grupos porque todos son diferentes. No nos podemos hablar igual de los mayas que están en la península de Yucatán o de los wixárikas en San Luis Potosí o de los harámuris ya en el norte. Sus condiciones sociales, ambientales y geográficas y todo son muy diferentes, pero bueno, para cuestiones también más prácticas se utiliza el término de indígena. ¿Por qué? Porque es más sencillo tener una ley de pueblos indígenas, unas normativas y todo eso que nos ayuden a englobar un poquito el concepto. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México no se adoptó ese concepto. ¿Por qué creen? Al momento de que la ciudad crece y empieza toda esta explosión demográfica, se piensa que aquí no hay pueblos indígenas, ¿no? Digamos, los pueblos indígenas están afuera de la Ciudad de México y entonces aquí se adoptó otro que son pueblos originarios. ¿Le puedes dar corta? Siguiente. Y entonces vamos a ver quiénes son los pueblos originarios. Bueno, aquí puse una foto de los triquis. Ahí si ven algunas letritas en las imágenes es de dónde obtuve las imágenes porque muchas las traté de bajar de internet de algunos sitios, pero les puse dónde está la fuente, ¿vale? Estos son triquis, pero son, digamos, la intención aquí es ver es igual el grupo triqui en la Ciudad de México a los pueblos que habitan aquí en Mil Falta, en Xochimilco, en Guajimalpa. No, ¿verdad? O sea, son cuestiones muy diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Que, no sé si se alcanza a ver, pero lo voy a ir leyendo. Son sujetos sociales con derechos y obligaciones específicas. Vamos a entender algo. Tanto pueblos indígenas como pueblos originarios se refieren a lo mismo. Personas que habitaban aquí desde antes de la llegada de los españoles, que se asentaron en determinados espacios geográficos y que han conservado esa, digamos, esa estancia en ese territorio. O sea, que tenemos dos conceptos para algo que es prácticamente igual. O sea, son pueblos indígenas porque viven en la península o pueblos originarios porque se establecieron aquí en el Anáhuac, ¿no? Ya en la siguiente presentación vamos viendo cómo se establecieron, pero lo que sí quiero que quede claro es que la ley, aunque marque los dos, tenemos los mismos derechos y se tienen las mismas obligaciones. Y hay leyes que los protegen. Van a ver casi siempre que la ley es pueblos originarios y pueblos indígenas o pueblos afrodescendientes que también ya se están integrando a esta legislación. Si van teniendo duda van levantando la mano y yo me detengo. Entonces les digo, son sujetos sociales con derechos y obligaciones específicas. Los grupos indígenas en las ciudades están dispersos. No tienen posesión de recursos. Aquí es una foto de los triquis. Si ustedes han estado cerca de este grupo, ellos se asientan. Tienen varios espacios. Uno de ellos está por Metro Potrero, pero bueno, se establecen, digamos que si vienen triquis, vienen wixárikas, vienen mayas, mayas prácticamente no, pero se establecen en puntos muy específicos de la ciudad. Esto no quiere decir que generan un pueblo. O sea, no es lo mismo que Xochimilco, ¿no? Que ya tienen Santa Cecilia, San Luis, que ya son pueblos establecidos. Digamos que los triquis vienen y se establecen en una colonia. Eso no los hace, digamos, ese no es su territorio, ese no es el espacio, sino es un espacio que habitan, pero que no son, no tienen el mismo derecho territorial como lo tendrían los pueblos originarios de aquí de la ciudad. Aquí está que se existía, los pueblos originarios existían antes de la jurisdicción y administraciones actuales y tienen un espacio prehispánico. Es importante, algunos pueblos todavía conservan algunos sitios arqueológicos, otros se han perdido, otros han tenido otro tipo de edificios o monumentos importantes, llámese templos, algunos, pues, no sé, algunos espacios que los mismos pueblos puedan identificar como espacios ceremoniales, sagrados o importantes para ellos, aunque no sea una zona arqueológica o un resto arqueológico como tal. Aquí es una, nuevamente lo digo, no siempre se identifican como indígenas. Ustedes, es muy difícil que, por ejemplo, si van a Xochimilco, alguien les diga que son indígenas. Es más común que les digan somos Xochimilcas, o somos de San Luis Clasiatemalco, o somos de San Gregorio, o somos de tal lado, ¿no? Pero es complicado que alguien diga que se autodenominan como indígenas, aunque sí lo hay. Y no se consideran que son el mismo tipo de pueblo. Esto es la misma discusión que se ha tenido con los indígenas y los pueblos originarios. Digamos que los pueblos originarios siempre se quedan con este de que los indígenas estaban fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, aunque se refieren a lo mismo, no se identifican como el mismo grupo. Bueno, ¿quiénes son los pueblos originales? Son grupos sumamente heterogéneos, esto es decir, que son muy diferentes entre sí, ¿no? O sea, no es, aunque estén dentro de la misma alcaldía, dentro de la misma zona, tienen diferencias muy marcadas entre ellos y que puedan tener también algún tipo de costumbres parecidas, pero son diferentes, ¿no? Y tienen como sus propios usos, sus propias costumbres, incluso algunas de sus propias lenguas o idiomas. Población de los territorios que les decía que ya existían previo a la invasión o la conquista. Tienen modos de vida muy particular a partir de la relación con el territorio de los bienes comunales. En todos los pueblos, y eso lo he podido ver, siempre hay una relación muy directa con el territorio, ¿no? Siempre hay actividades relacionadas con la agricultura, con generalmente agricultura, todavía algunos con chinampas, pero no hay este, o sea, esta vinculación es la que los hace mucho más identitarios, ¿no? Siempre generan una identidad alrededor del territorio. Y, bueno, sistemas agrícolas tradicionales, milpas, el visto no paleras, chinampas, les digo, casi todo el pueblo siempre se establece y se relaciona, tiene una relación muy directa con el territorio, por eso es tanto la defensa al territorio, la defensa a los recursos y la defensa al espacio, porque se sienten o nos sentimos muy arraigados y con mucha identidad a ese espacio. Y también se organizan principalmente por asambleas comunitarias, eso seguramente ahora han visto también mayordomías, comisionados, pero generalmente son asambleas comunitarias la forma en la que toman decisiones. Nuevamente, también son otro elemento muy importante de los pueblos originarios, y aquí yo me voy a referir en prácticamente todo el taller a pueblos originarios, porque estamos en la Ciudad de México, pero los pueblos indígenas tienen también estos mismos, o son prácticamente iguales sus formas de estructura y de organización social. Pero el concepto que voy a utilizar aquí, porque estamos en uno, son pueblos originarios. Las familias troncales, esto quiero decir que las familias son muy importantes dentro de los pueblos originarios. Se fijan, casi todo lo resuelven por familia, o sea, es la familia la que siempre ayuda, la que siempre defiende, o el vecino, y se generan lazos muy importantes entre todo el pueblo, pero las familias siguen siendo muy unidas, son parte, así como el territorio, la familia, también de la familia dependen y se toman muchas decisiones. Se distinguen de las colonias modernas, lo han visto seguramente, los pueblos han crecido mucho, los pueblos ya se han diversificado demasiado, y las casas nuevas, o lo que también les llegan a decir avecinados, pues ya son diferentes o rompen un poco como con la estructura que tiene o que tenía el pueblo de años atrás, ha ido cambiando, pero a pesar de estos cambios y que esta presión de la Ciudad de México, pues que crece y crece y crece, los pueblos tratan de mantener su estilo, sus calles, sus formas dentro de la misma urbanización, pero sí se llegan a ver casas que ya se ven diferentes a lo que eran del pueblo previo. Como les decía, mayordomías o sistemas de gobierno propios, esto también es muy importante, sus tomas de decisiones, que ahora es lo que también vamos a empezar a ver, que tanto las mujeres participan en esta toma de decisiones, no es muy común, o no era muy común que las mujeres pudieran tener acceso a toma de decisiones dentro de las organizaciones, o de las asambleas, o las mayordomías, pero se está incentivando que esto cambie, porque bueno, pues ya hay un movimiento desde las mujeres en el que también quieren tomar decisiones porque son parte de ese pueblo y parte de esa comunidad. Comisiones para festejos o actividades en el pueblo. Otro de los elementos que más caracterizan a los pueblos, cuáles son las fiestas. Siempre hay una fiesta patronal, hay fiestas secundarias, pero la fiesta más grande siempre es la patronal, en donde se unen las mayordomías y en donde se une prácticamente toda la gente al pueblo y se invitan personas de otros pueblos, llegan personas que no viven en pueblos de la ciudad o de otros lugares también, pero la fiesta del pueblo, la fiesta patronal, es también una parte muy importante y muy identitaria de los pueblos originarios. Cada uno tiene la suya defendiendo el santo o santa a la que sigan. Y memoria y continuidad histórica. Aquí vamos a hacer ahorita un ejercicio porque esto es también un poco complicado. Si hay una continuidad histórica, no sé si ustedes que todos han hablado con sus familiares que ya han vivido desde hace muchos años en los pueblos, pues cuentan historias, cuentan leyendas, cuentan mitos. Hay como una de cómo era antes de, no sé, durante la revolución. Casi a nosotros nos tocaron un poco más esas historias de la revolución, poco previo a la revolución, pero hay esta continuidad dentro del mismo territorio, dentro del mismo espacio. Y estas historias que son también parte que le dan vida, es también un tipo de patrimonio. ¿Por qué? Porque continúan con vida al pueblo, aunque se vayan transformando con el tiempo. Y los calendarios religiosos rituales propios. A pesar de que estamos todos dentro del mismo calendario, en los pueblos los que todavía se dedican principalmente a la agricultura se rigen con otras normas que son las de la naturaleza. Entonces, esperan las temporadas de lluvias, esperan las temporadas de secas. Todos estos cambios en los tiempos para saber cuándo sembrar. Hay ceremonias a través, a raíz de eso, hay peticiones de lluvia, hay peticiones para buena cosecha, hay otro tipo de festividades. También, no sé, seguramente los pueblos en donde venimos se habla mucho de la fiesta de la Santa Cruz, que son estas fiestas también, como vienen de la época de la colonia, porque ya hay una tradición católica también, pero se unifican con las fiestas tradicionales o las peticiones de lluvia o de buena cosecha. Entonces, hay un sincretismo, así se le llama esto, cuando se unifican pues la creencia católica, la creencia religiosa, pero con las tradiciones que se tenían en el pueblo con cuestiones de agricultura. Entonces, a pesar de que todos tenemos el mismo calendario, en la agricultura siempre hay otro tipo de actividades que se tienen que seguir. Ahora, ese es otro ejercicio de reflexión. Les comenté previamente que tiene que haber una continuidad histórica, una continuidad territorial, una continuidad como de muchas cosas. Estos, no sé si han escuchado de los samis, son un... ustedes dirían que son un pueblo indígena u originario, son un grupo étnico que vive como al sur de Rusia por Noruega, todos esos lugares, pero tienen una característica muy particular, son nómadas, es decir que todavía se van moviendo. Entonces, ¿esto los haría un pueblo indígena u originario? ¿Por qué no tienen? Tienen indumentaria, tienen idioma, tienen costumbres, tienen fiestas seguramente, nunca los he visto, pero seguramente sí, pero no son un pueblo indígena. ¿Por qué? Porque no tienen un territorio al cual adscribirse. Aquí no nos vayamos a confundir, yo les dije que los triquis son un pueblo, a pesar de que están en la ciudad, son un pueblo indígena, no están en su territorio, pero tienen un territorio en Oaxaca o los raramuris en el norte, o tienen un territorio de pertenencia, pero ellos no. Entonces, sí quedaron claras cuáles son las características de los pueblos originarios y por qué la ley los defiende tanto, ¿no? Porque siempre hay demasiado enfoque a cuestiones del territorio, porque tienen que estar adscritos a un espacio. Aquí vamos ya a la parte del territorio. ¿Ustedes han vivido siempre en sus pueblos? ¿Lo han visto cambiar? Sí, mucho. ¿Cómo? Bueno, en mi caso, son las tradiciones... ¿Perdón, de qué pueblo viste? San Jerónimo. Nosotros traíamos el tema de los logos de cartoya, de imágenes con camisos y todo, y poco a poco se fue perdiendo. Entonces, ahorita no tenemos ese contacto de identificación, pero sí ha cambiado muchísimo esos temas, ¿no? Y desafortunadamente con el paso del tiempo vamos perdiendo. En lugar de mantener o conservar esas tradiciones, como que ya nos olvidamos, ¿no? Y a final así nos enfocamos más en el tema de los jóvenes, a lo modelo, por ejemplo, tradicional, ya se nos hace un poquito aburrido, ¿no? Y siempre es como para qué vas. Entonces, sí, cada día vamos a estar viendo de cierta manera... Ese tipo de... Ese tipo de tradiciones. ¿Alguien más vive en un pueblo en donde también lo han visto cambiar así? Que se hayan perdido tradiciones, algo así. Yo creo que es todo en el tema de los jóvenes y también es todo en la parte de las construcciones que van haciendo. El derecho de que se desiguales, somos todos los cuerpos que son más como dos familias, ¿no? Entonces se va perdiendo cuenta esta parte de... Bueno, es como de que es un día bien, no, pero eso es un lugar de otro lado. Y pues también hay como que se lleva en cuenta esta parte de las construcciones entre las fiestas patronales, que es un lugar y las autoridades que se desiguales. ¿Alguien viene de algún pueblo donde se haya perdido la fiesta patronal? No, ¿verdad? Esa sigue siendo la... ¿Que estén en riesgo, sí? Sí, de qué... ¿Y qué se podría hacer? Bueno, eso lo vamos a ir definiendo como a lo largo de esta sesión, ¿no? Porque es... Creo que es muy necesario saber qué quiere el pueblo, ¿no? O sea, probablemente el pueblo quiera que ya no haya fiesta o el pueblo quiera recuperar esa fiesta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se pueden hacer para que las nuevas generaciones se puedan involucrar nuevamente o agarrar el gusto de estas fiestas y entender la importancia, ¿no? Por eso este taller se empezó con este tema, ¿no? Porque creo que desde aquí es muy importante entender y conocer el apego que existe al territorio, a la familia. Entiendo que las sociedades son cambiantes, pero ¿qué sí nos sigue generando identidad y a qué sí nos queremos seguir adhiriendo, ¿no? ¿Qué es el territorio? Entonces, sí, efectivamente los territorios en todos los pueblos originarios de la Ciudad de México ya cambiaron. Unos más, otros menos. Los que están más hacia el centro, pues toda la cuestión inmobiliaria, que también los ha presionado mucho. Todavía los que están en Milpaltas, Xochimilco, Tlahuac, pues todavía tienen otro tipo de situaciones o de conflictos, pero creo que lo inmobiliario todavía no les llega tanto, ¿no? Si hay todavía, ya hay, pero creo que hay otro tipo de dificultades a las que se enfrentan. Pero sí es un territorio en constante cambio en donde los mismos comités, las asambleas, las personas mayores, algunos jóvenes que también se involucran, están intentando que esto no se pierda, ¿no? Y que se conserve. En él se desenvuelven también relaciones diversas. Hay todo tipo de relaciones en los territorios. Hay relaciones de poder, ustedes lo van a ver, entre tomadores de decisiones, entre comités, entre familias. Seguramente eso es algo que ustedes ven en su pueblo, pero que también es parte de, ¿no? Es parte de los grupos sociales y así es en todos, en todos lados. Hay relaciones económicas. También me imagino que habrá la cooperación para la fiesta, habrá para Día de Muertos, no sé cómo se organizan en cada uno de ellos, pero me parece que al menos la fiesta patronal y Día de Muertos siguen siendo festividades sumamente importantes, ¿no? En los pueblos originarios. Y también relaciones sociales. ¿Por qué? Porque a pesar de que son territorios cambiantes, hay gente que se conoce de toda la vida del pueblo, pero también algunos adoptan a personas que llegan a vivir nuevos a ese pueblo. Hay unos con los que no se llevan bien, hay otros que sí, pero bueno, en general hay como un grupo, ¿no? Que sigue siendo parte de todo el pueblo que ha sido, que tiene una tradición histórica, pero bueno, pues también hay gente nueva que se tiene que ir adaptando a estas formas de vivir en ese pueblo. Como les decía hace rato, algunos conservan algunos espacios prehispánicos y bueno, con el régimen colonial hubo un despojo muy fuerte dentro de estos pueblos, pero durante el México independiente se transformó para que nuevamente existiera toda esta apropiación colectiva del territorio. Y existe una continua defensa al territorio, siempre. O sea, siempre van a ver que en prácticamente todos los pueblos indígenas, tanto fuera del país, de la ciudad como aquí, hay una lucha, siempre están defendiendo el territorio. ¿Por qué? Porque es lo que les da la identidad más fuerte. Y bueno, aquí vamos nuevamente a la expansión urbana. ¿Reconocen esa foto? Alguien ha ido a las chinampas de Xochimilco, ¿no? Y cómo se ve con respecto a la expansión urbana de la Ciudad de México, ¿no? Se está presionando mucho la expansión urbana de esta ciudad a ese tipo de pueblos y sin embargo resisten, ¿no? Siempre están resistiendo. Y el crecimiento crecimiento de la ciudad, como les digo, no ha desarticulado las unidades identitarias de los pueblos. Digamos que hay una especie de roce entre la ciudad, entre los edificios, entre el bullicio, entre el periférico y todo, pero no se tocan, ¿no? Es como una línea invisible que los hace que se mantengan todavía alejados de esta como mancha urbana y que los mantiene auténticos, ¿no? O sea, como muy en su pueblo. A pesar de que crece y crece y crece la ciudad, siempre hay esta como línea imaginaria que no la rebasa la ciudad. Los pueblos resisten, ¿cómo resisten? Con costumbres y tradiciones, con fiestas, con mayordomías, con toma de decisiones, con organizaciones sociales. Así es como resisten estos pueblos. Y aunque, bueno, les decía, la mancha urbana genera cada vez más presión y no están aislados, ¿no? Tampoco podemos ver a los pueblos originarios, salud, como que están apartados de la ciudad. Siempre hay un intercambio constante. Van y venimos, vienen y van. O sea, no es que estemos los pueblos y la ciudad, ¿no? Estamos todos integrados y a pesar de esta presión, pues siempre se ha tratado de conservar lo que son los pueblos originarios, pero sin estar aislados unos y otros. O sea, no estamos en pleito, o sea, no es algo así, sino que hay una constante comunicación. ¿Y cuáles son los pueblos indígenas de México? ¿Cuántos conocen? Más allá de los mayas y los nahuas. ¿Algún otro que me digan? Que no sean mayas, nahuas o totonacos. Tarahumaras. Tarahumaras. Mayos. Mayos. ¿Quiénes más? Raramuris. Jibas. Jibas. Mijes, auxiles, septales. Bueno, hay un montón. O sea, de estado al que van, estado que al menos hay un grupo. Y pudo ser que había un grupo, pero que con el tiempo, con la conquista, con la colonización, con el tiempo y la misma modernidad, pues se han ido perdiendo o se cambiaron de lugar. Se fueron a otro sitio. Por ejemplo, Tamaulipas prácticamente no tiene. Hay solamente a lo mejor en la Huasteca, algunos nahuas que todavía quedarían por ahí. Pero sobre todo los estados del norte son los que están en estado más crítico y preocupante porque se han ido perdiendo la mayoría de los pueblos indígenas o hablantes de alguna lengua, de algún idioma o lengua indígena. O un ejemplo, ya desafortunadamente, el Cahita. Ya los Cahitas ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Esa lengua desapareció en el siglo XIX. Y de ahí viene el nombre de Sinaloa. Sinaloa es, significa y es el Cahita, lugar donde quiere ser la mitad y en el mundo es todo. Exacto, sí. Y es, y porque es importante, bueno, porque con los que sí hay, hay que seguir incentivando que se hable la lengua, que no se pierdan esas, bueno, sus idiomas, que no se pierdan sus territorios y que, bueno, que sepamos quiénes son y dónde están. Obviamente no les voy a dar aquí una lista de todos los que hay, pero sí quiero decirles que hay al menos 23.2 millones de personas que se identifican como indígenas. Hay una cuestión que también lo vamos a ver en la presentación de legislación que se llama autoadscripción, ¿no? Que es, yo me identifico como indígena por esto y esto y esto y esto. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Pero cuando, cuando lleguen a ver que hay gente que se identifica como es porque, aunque nosotros lo veamos y le digamos, no, no es cierto, él te puede decir, yo sí me identifico porque tengo estas y estas y estas características. Aunque ya no hable la lengua y aunque ya no tenga la indumentaria, sigo perteneciendo a un territorio, sigo teniendo algunas otras características y además porque yo me quiero identificar como, ¿no? Que eso también es, sí se requiere, ahorita vamos a ver ya más adelante la parte de la autoadscripción, pero hay gente que se identifica como, ¿no? O sea, por ejemplo, la foto que les puse hace rato de los triquis es muy claro, ¿no? Que pertenecen a un pueblo indígena, pero hay gente que probablemente no tenga ese tipo de vestimenta y que sin embargo sí se identifique como un pueblo indígena. Esto es equivalente que al 19.4, casi el 20% de la población nacional es indígena o se identifica como indígena o de pueblo originario. El 9.4 habita en hogares indígenas, es decir, que todavía están viviendo en sus lugares en Oaxaca, en Michoacán, en Puebla, en todo eso se viven, no han migrado a otras ciudades. Y sin embargo existen que condiciones que los obligan a migrar o a salir de sus territorios, ¿por qué? Por las condiciones del campo, condiciones ambientales, condiciones de conflicto, hay como un sinfín de cuestiones por las que los grupos a veces tienen que emigrar o a veces salen algunas familias y se establecen en otros estados y las familias van creciendo y se estaban estableciendo ya en otros lugares y van perdiendo esa conexión con el territorio principal que tenían. Bueno, ahí les puse un mapa del INPI como para que se viera más o menos dónde están, pero bueno, sí les digo que toda esta parte al menos, pues cada vez son menos los grupos o las personas que todavía sobreviven. Ah, bueno, hay 68 pueblos indígenas en el país todavía. Aquí está otro mapa también que es muy común, no sé si lo han visto. Le puedes, tiene animación, entonces si lo puedes ir moviendo, por fa. ¿Quiénes son los grupos con más, digamos, con más población o que todavía siguen siendo muy grandes? Los primeros son los nahuas, que abarcan prácticamente pues toda la Huasteca y todo el centro de, incluso aquí, ¿no? Todavía algunos pueblos, gente seguramente hablará náhuatl, ¿no? Los mayas, que están acá en la península, los zapotecos, toda la parte de Oaxaca del centro sur, mixtecos también, otomíes, les puse los 10 con más solxiles, celtales, deben ser los mazahuas y los mazatecos, ¿no? Son los grupos con mayor cantidad todavía en población viva y hablantes de su lengua. ¿Cuáles son las lenguas? En el país existen 11 familias lingüísticas, este mapa se identifica muy bien, ¿no? ¿Por qué me gusta poner estos mapas? Porque si se fijan, la mayoría están concentrados aquí, ¿no? O sea, podemos ver incluso las condiciones sociales del norte del país y vemos que tienen otras formas, ¿no? O sea, están más industrializados, también los grupos eran más pequeños y la mayoría se han concentrado en esta parte del país, hasta San Luis Potosí un poco, ¿no? O sea, y bueno, ¿cuáles son? No se las voy a mencionar todas, pero están la Álgica, Yotonahua, Cochimí, la Maya, la Totonaca, la Tarasco, la Mijesoque, Guave y Chontal. El uso de la lengua. La lengua es uno de los elementos también más importantes dentro de los pueblos indígenas o pueblos originarios porque es un idioma propio que se ha ido perdiendo, que en general la mayoría, y creo que sí puse el dato, ya hablan español. Ah, solo, vamos a empezar, ¿no? En el censo del 2020 ya se tienen los datos actualizados del censo de población, no hubo una, o al menos todavía no hay una modificación, digamos, después de la pandemia, pero los datos que se obtuvieron previos a la pandemia o durante la pandemia que siguieron censando algunos fueron ya estos, ¿no? Que hay 7 millones 364 mil 645 personas hablantes de una lengua, de otra lengua o de otro idioma en este país. Esto equivale al 6.1% de la población, son muy pocas personas. Y el 54% mujeres, 48% hombres. Solo un millón de todas estas no habla español, solo habla su lengua natal. Entonces, es un dato importante porque, pues, ¿cómo nos comunicaríamos, no? Con estas personas. Obviamente hay traductores dentro de las mismas comunidades, pero por eso también luego ha llegado a haber problemas legales, ¿no? Con personas que no hablan la lengua, que no hablan español y que, bueno, en estos casos tiene que haber por fuerza un traductor y de la confianza de la persona con la que están hablando para que pueda haber este tipo de intercambios lingüísticos. Ok, aquí, como les dije, ya son los datos actualizados. ¿Cuáles son las lenguas más utilizadas? Seguramente han escuchado el náhuatl con sus variantes, ¿no? O sea, si ustedes ponen a hablar a una persona que hable náhuatl de aquí en la Ciudad de México con una persona en Puebla, muy probablemente no se van a entender, ¿no? Porque ya ahí sí dentro de esa lengua ya hay dialectos, ¿no? Que son diferentes en cada estado, cada región donde se hable el grupo, ¿no? Ahí es la diferencia entre lo que es un idioma o la lengua y lo que es el dialecto. El náhuatl tiene dialectos igual que el maya, igual que el celtal, me parece, pero que hace que no se entiendan, ¿no? O sea, que es el mismo idioma, que tiene la misma raíz, pero que pues tiene sus variaciones dependiendo del lugar en el que están o el grupo en el que se desarrolla. Entonces, el náhuatl es el que más se habla, se habla en 15 estados, el maya, toda la parte del sureste y el celtal, por aquí por Chiapas. Bueno, ahí los lugares donde más se habla es Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero, que perdón, que también ahí es, bueno, son el, digamos que todas estas, el 50.5% de las lenguas se hablan solamente en esos cuatro estados, pero hay estados donde también ustedes van a escuchar mucho en Puebla, en Veracruz, en San Luis Potosí, en San Luis Potosí ya no tanto, pero más bien Puebla y Veracruz también son estados donde, donde hay una gran, gran parte, sobre todo en las sierras, donde la gente habla otra, otra lengua. Ahora vamos a otro, a otro concepto que es también un poquito complicado. ¿Quiénes son los mestizos en México? ¿Todos nosotros somos mestizos? Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Qué es un mestizo? La mezcla. La mezcla. Puse esta imagen, que es un mural, me gustó porque es como lo que entendemos por el mestizo, ¿no? O sea, en un principio se explicó que el mestizaje era, pues ya la unión de una persona indígena con una persona europea o de otro continente que haya llegado, bueno, que se dio principalmente durante la conquista, y bueno, el resultado es todo este intercambio. Pero ya seguiremos siendo así, tan así, o realmente el mestizaje ya se transformó tanto que ahora ya tenemos sangre, pues probablemente indígena, pero probablemente de un indígena de Puebla con un indígena de Oaxaca, con un europeo, con un… o sea, ya hay una diversidad de personas aquí, ya hubo tanta, tanta unión entre las personas que ya no podemos hablar de un mestizaje como sumamente puro, ¿no? Entre el europeo y el indígena de aquí, que salió un resucino que ya hay un mestizaje mucho más amplio y de muchos más colores y de todos, ¿no? O sea, ya no es igual. Entonces, los mestizos de México, si tienen oportunidad, no sé si al final nos va a dar tiempo, puse un video de justo toda esta discusión que hay en cuanto al mestizaje. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas y pueblos originarios, pues siempre han tenido normativas, leyes que los defienden, ¿no? O sea, consultas, asambleas, y los mestizos no. Entonces, está bien porque, bueno, obviamente hay una… digamos, históricamente era lo que se tenía que hacer a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, ¿no? Pero hay un gran porcentaje de mestizos también en el país que se necesitan adherir a otro tipo de legislaciones. Entonces, ¿podemos seguir? ¿Quiénes son los mestizos? Pues hablan mayoritariamente español. Su lengua natal se ha desvanecido, se ha perdido. Pueden hablarla, pueden conocerla, pero ya no es la lengua o el idioma que utilicen de forma constante. A menos que, no sé, bueno, he tenido oportunidad de ver en algunos pueblos en donde toda la vida cotidiana se habla español, pero cuando hay alguna ceremonia, alguna fiesta, por ejemplo, Día de Muertos, que llega como toda la familia, ahí sí hablan a Guatí todavía, ¿no? O sea, ahí sí lo adoptan y ahí sí todos hablan su idioma pues natal. Pero pues se ha ido… digamos, las nuevas generaciones ya no lo tienen… hablan ya más español que otra lengua. Son principalmente católicos o cristianos y no reproducen ningún tipo de ceremonia prehispánica o de algún tipo de ceremonia como estas fiestas patronales o algún Día de Muertos o sí, o pueden tenerla como de una forma más… menos arraigada, ¿no? O sea, quizá pondrán alguna ofrenda por una cuestión de tradición más que por una identificación como tal. No pueden tener acceso a una consulta indígena, ¿no? Eso es… eso es algo muy importante. No hay derecho… o sea, no tienen derecho a una consulta indígena. Hay otro tipo de consultas, otro tipo de legislaciones y de normas, pero la consulta indígena es muy, muy específica en quienes pueden tener ese tipo de consultas. Los pueblos originarios están dentro de las consultas indígenas. Y son pueblos de costumbres determinados, actividades específicas, son más industriales, más ganaderos, o sea, menos la cuestión de la familia, por eso aquí es tan importante el tema familiar que me preguntaban hace rato. O sea, hay como un desapego más, ¿no? Migran, algunos migran a Estados Unidos, otros vuelven. No hay como un arraigo al territorio. Más bien lo quiero manejar así, no hay como un arraigo al territorio porque yo sé que hay mucha gente de pueblos que sale, que migra porque tienen que emigrar para encontrar mejores condiciones de vida y aún así siguen manteniendo su arraigo al territorio porque vuelven. Pero a estas personas o los mestizos en general pues no hay una identificación como a San Luis, a Milpalta, a Xochimilco, a Oaxaca, ¿no? Y bueno, si nos da tiempo vemos ese videíto, pero otros grupos étnicos, ¿conocen algunos otros grupos étnicos que no sean? Ya pues hay dos imágenes que son los menonitas y los afrodescendientes. O sea, ahí, si podemos avanzar un poquito, pues al primer cuadro, ya los afrodescendientes están reconocidos por el gobierno porque hubo una presión muy fuerte, hay una gran población, dos de cada cien habitantes, ahí está, son 2.576.213 habitantes, dos de cada cien se consideran, se autoascriben, se identifican o son afrodescendientes. Entonces sí es una población muy grande en el país que por eso ya con tanta presión que hubo ya están reconocidos, ya también están dentro de la ley y también digamos que tienen derecho a este tipo de consultas porque están reconocidos como un grupo étnico. El 61% de este grupo se encuentra principalmente en los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. Y luego los otros que son, que seguramente también los conocen, que son los menonitas. ¿A qué me refiero con grupos étnicos? Los menonitas no están reconocidos como un grupo indígena o un grupo étnico. Es decir, que no tienen acceso a la consulta, a las leyes, a la legislación que ampara a los grupos o pueblos originarios. Digamos que sabemos que están, pero ellos llegaron, algunos llegaron del norte de América, de Estados Unidos, que fueron migrando hacia acá o algunos vinieron directamente de Alemania. Ellos tienen su forma de organización, pero tienen que adherirse a la constitución de este país. O sea, que tienen que respetar las leyes y las normas, porque a pesar de que ellos puedan tener internamente sus formas, no están reconocidas por el gobierno como los mijes, como los hotiles, como los pueblos originarios de aquí, como los mayas. Ellos pueden organizarse como quieran, pero siempre respetando la constitución del país en el que están, al menos en México. Y están principalmente en Chihuahua o en el sureste, que es donde, y son, sí los, supongo que alguna vez los han visto, ¿no? Son como también muy familiares, muy religiosos, bueno, eso es una religión, y bueno, tienen sus propias actividades, principalmente agrícolas. Son colectivos que conformen, bueno, aquí se referimos con grupos étnicos, a colectivos que conformen grupos de identidad y una red. La diferencia aquí sería, ellos dos lo tienen, la diferencia es que los afrodescendientes sí están reconocidos, y ellos no, porque bueno, fueron migrantes, tuvieron otras condiciones para llegar al país, y los afrodescendientes también unas cuestiones históricas, pero que han permanecido aquí durante mucho más tiempo. Ahora sí vamos a algo un poco más ya específico. ¿Dónde están y quiénes son los pueblos originarios en la Ciudad de México? Vamos a empezar desde la Cuenca de México, cómo todos los pueblos se asentaron, digamos, alrededor de lo que fue México Tenochtitlán, y bueno, obviamente ya se han ido, la Cuenca se transformó, ¿por qué? Porque se secaron los ríos, cambios ambientales, y los grupos, esto modificó también al momento de que se seca un río, pues también tienen que los grupos moverse, ¿no? Y adaptarse a nuevas condiciones, y bueno, así es como se fueron estableciendo. ¿Dónde está el primer pueblo originario que surgió en la Ciudad de México? ¿Tucuilco pudiera ser? No. Aquí en Milpalta. Milpalta. Fue el primer pueblo, surgió aquí el pueblo, de hecho el concepto o el término de pueblo originario surge aquí en Milpalta, con un grupo de nativos que están desde la legendaria Anahuac. En 1996 se celebra el primer foro, gracias a ese como registro que tuvo Milpalta, de pueblos originarios inmigrantes de aquí indígenas de la Anahuac, ¿no? Obviamente esto ya no está así, ya todo está seco, ya todo es urbanización, algunos lagos que se pueden seguir conservando, pero en general así es como estaban establecidos en un principio, ¿no? O sea, no se alcanzan a ver todas las letras. Aquí está México Tenochtitlán, que sería como el centro, y pues ya acá está Texcoco, como para ubicar, Chimalhuacán, Chapultepec, Mixcuac, Coyoacán, y nos iríamos acá a Xochimilco, todo esto, Chalco. Entonces, así es como se ha transformado, pero así es como estaba. La que sigue, creo que hay unos cuadritos ahí. En la Ciudad de México, de acuerdo al último censo, hay 9.209.944 habitantes, solo en la Ciudad de México, no estamos considerando a los que vienen a trabajar del Estado de México, solo las personas que viven aquí en la Ciudad de México. Y de ellos, 129.355 personas hablan una lengua indígena todavía, esa que es 1.4% de la población. Son pocos y muchas personas que habitan en los pueblos originarios ya no hablan la lengua. Eso no quiere decir que no sean parte del pueblo. Ok, ahí están. Entonces, esta imagen la bajé de los datos de la Ciudad de México para no errar, pero bueno, sí hay unas fuentes que reconocen 138 pueblos originarios aquí en la Ciudad de México y otros que reconocen 141. Entonces, este cuadro, que es de los últimos que se hicieron aquí en la Ciudad de México, reconoce 138 más 58 barrios, que son, digamos, no son como tal un pueblo, pero también tienen unas formas específicas sociales y legislativas. También entran dentro de la misma ley, pero son como más pequeños, son más barrios. O sea, el pueblo sí tiene toda una capilla, otro tipo de monumentos. La mayoría conserva el nombre, y esto seguramente lo han visto, que se les asignó en la época colonial, San Luis y su patrono, su terminación en náhuatl, que muchos de ellos también tenían glifos. No los puse todos porque son un montón, pero si ustedes lo buscan, cada pueblo tiene un glifo, y su nombre en español, en castellano, con el santo, San Luis de la Chaltemalco, San Gregorio de Tlapulco, o sea, todos van teniendo esta conformación de nombre, ¿no? Y su nombre, casi todos, la mayoría, diría yo, me atrevería a decir que todos tienen el nombre por un atributo de la naturaleza, ya sea que haya chinampas, que haya nopales, que haya milpas, que haya... Pero siempre el nombre en náhuatl es por esto que hay en el pueblo y que es lo que les da como también la vida, ¿no? A esto le vamos a ir cambiando, si quieres yo me paso para allá, para... porque los puse así para que vayamos viendo... perdón que les dé la espalda tantito. Estos los puse todos y los puse una flecha para que vean en dónde está la mayor cantidad de pueblos originarios. Esos, por ejemplo, son de Álvaro Obregón. Y para que también quede muy claro que en todas las altavías de delegaciones hay pueblos originarios, más o menos, pero en todas hay. Esos no los voy a mencionar todos, era para que tuvieran una referencia de dónde están y quiénes son. Estos son los que están en Álvaro Obregón. Ahí hay muchos que son en Azcapotzalco. La verdad es que sí fue sorpresivo hasta para mí, porque fueron muchos pueblos que yo pensé que los que más tenían eran Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, pero no, esos son de Azcapotzalco. Benito Juárez también, que seguramente los conocen. Esos también están muy presionados por toda la cuestión inmobiliaria. Coyoacán, que hay los que son de Coyoacán, seguramente ahí sabrán que son esos. Aquí en Coajimalpa solamente quedan tres. Y bueno, Coajimalpa también ha tenido un cambio muy fuerte con toda la presión de Santa Fe. Entonces, sí, por eso también hay que entender por qué hay más o menos en algunos y qué tanto han presionado la ciudad a este tipo de lugares. O probablemente tampoco se asentaron ahí. Ahí en Cuauhtémoc hay uno, en Iztacalco hay dos, en Gustavo Amadero también hay muchos, en la Magdalena Contreras, en Miguel Hidalgo, aquí hay poquitos en Venustiano Carranza. Y ahí sí, ya los puse solos porque esos, ¿de dónde creen que sean? ¿Dónde está Patlaco? En Iztapalapa. Iztapalapa también tiene muchos pueblos originarios. Bueno, además Iztapalapa es la alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Y si bien los datos que también es en donde más se concentra la gente que habla una lengua indígena, que habla sobre todo náhuatl, es en Iztapalapa. Y los de Tlalpan, que también son muchos. Y por último, no, me falta Tlahuac, que el más popular, el que más conoce todo el mundo es Místic, ¿no? Por el tema de la idea de Muertos. Xochimilco, que si se fijan todos son San y Santas y Santiago. Y por último, les puse los de Milpalca. Si faltan algunos, me... Y conozco fue con las normas, bueno, con los, digamos, con los datos oficiales. Pero bueno, ahí están. ¿Cuál falta, perdón? Los barrios. Los barrios. No, solo puse pueblos, nada más. Si nada más puse los pueblos originarios. Porque ahorita me quiero centrar en eso, porque si hablamos de barrios, se me iba a ir toda la presentación, son un montón de barrios. Ya, ¿me ayudaste a mi otra vez, por favor? Los puse ahora también así, para que vean dónde están. Están en toda la ciudad, ¿no? Sabemos más o menos, aquí se asienta mucho. Pero, ¿cuál es la intención de esto? No puedo ver la cantidad de pueblos con los que estamos conviviendo. Por eso, hay que coexistir, ¿no? O sea, hay demasiados pueblos y demasiada gente que no está adscrita a esos pueblos. Entonces, en una ciudad tan pequeñita, geográficamente hablando, con tantos pueblos, pues el punto es llegar a acuerdos, ¿no? Entre los que son pueblos y los que no, porque son muchos, son muchos habitantes. Y uno pensaría que están asentados en Milpalca, en Tlalpan, en Xochimilco, pero cuando uno ve y revisa los mapas, te das cuenta que están en toda la ciudad, ¿no? Y que hay muchos en toda la ciudad y que están dispersos. ¿Podemos pasar? 10.8% de la población en esta ciudad se autoadscribe como indígena. Y en los pueblos y barrios se asientan más de un millón y medio de personas. O sea, que son, ¿cuántos les dije que éramos? ¿Nueve? No son mayoría, pero es una cantidad muy importante de personas que están en los pueblos. Ahora, hablemos de las personas que se autoadscriben, ¿cómo? O sea, porque puede, probablemente hay gente que ya migró, que ya se fue, pero que si le volvieran a preguntar, probablemente diría que pertenece a un pueblo de la Ciudad de México. Bueno, pues, continuando con el programa, vamos a la parte de derechos y legislación de los pueblos originarios. Ya se habló un poco sobre dónde están los pueblos originarios, quiénes son los pueblos originarios, y la similitud o no que existen con los pueblos indígenas. En este sentido, la legislación y los derechos los amparan de la misma manera. Desde la parte general, está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce que los grupos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual previo a la colonización. También tienen formas internas de organización social, económica, política y cultural. Aplican sistemas normativos internos, respetan sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales en su toma de decisiones. También la Constitución busca preservar y conservar la lengua, el hábitat y su territorio. Dentro de los derechos más importantes, se evita toda práctica discriminatoria, se busca mejorar las condiciones de las comunidades y el acceso a la salud. En esto es importante mencionar que también la medicina tradicional es parte de los derechos que pueden, que tienen los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Así que tienen derecho tanto a la conservación de sus medicinas tradicionales, como a las medicinas, como a los centros de salud que existen. También tienen derecho a extender una red de comunicación, telecomunicación y carreteras. En esta parte es importante mencionar que podrían generar tipos de comunicación como radio, tipo de cine, todo esto es parte de los derechos de los pueblos. También busca propiciar la incorporación de mujeres al desarrollo y fomentar su participación. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis porque vale la pena mencionar que en la toma de decisiones la participación de las mujeres es sumamente importante, pero cuando se busca un beneficio por la comunidad, se trata de que las personas que tomen decisiones o las que van a estar acá en algún cargo sean las que estén más capacitadas. Esto sin, esto considerando que sean hombres o mujeres, pero que sean las personas apropiadas para esos puestos. Consultar en la elaboración de planes de desarrollo e incorporar sus propuestas. Siempre tiene que estar al pendiente de qué es lo que va a ocurrir en sus comunidades o en sus territorios y ser parte de esas decisiones. Y también tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, respetando sus dudos y costumbres. En una forma más centrada a la Ciudad de México, tenemos la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Aquí los pueblos y las comunidades originarias, que es el concepto que se apropió en la ciudad, fueron reconocidos por primera vez con la reforma del 27 de mayo del 2010. Anteriormente, la Ley de Participación Ciudadana del Entroces Distrito Federal no contenía un precepto que reconociera los referidos derechos. Existe un marco constitucional acorde con los estándares internacionales que reconocen los derechos de los pueblos y barrios asentados en este espacio geográfico. Es decir, que esta ley también considera y toma en cuenta las normativas y los convenios internacionales de derechos de pueblos originarios o tribales. Se consideran entes autónomos y con libre determinación. Es decir, que por medio de su organización pueden tomar cualquier tipo de decisiones propias. Los derechos que da la Ciudad de México en la Constitución los reconocerá como pueblos originarios con una trascendencia histórica, se darán las bases para su registro y no se comprometerán los derechos sobre la propiedad. Existe atención prioritaria a grupos que sufran violencia, discriminación, exclusión o trata. Tienen derecho a obtener información desglosada en su idioma y con respecto a su composición demográfica, estadísticas vitales e indicadores. Esto quiere decir que deben tener toda la información que habla de su comunidad, ¿no? Desde la población, centros de salud, escuelas, toda la parte, digamos, numérica que tienen, tienen que tener acceso a ella de forma sencilla. Y sobre todo también tienen derecho a la participación, que más adelante vamos a ver que la participación también es una obligación de los pueblos. Dentro de los derechos de los pueblos indígenas hay un concepto que surge y que lo ampara la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llama la autoadscripción. Este es un término subjetivo que se refiere a asumirse parte de un grupo indígena que conserva determinados elementos culturales, como la lengua, costumbres, tradiciones, cuestiones de salud, organización social, pero lo más importante es que todavía tienen una conexión territorial y una identificación con ese territorio. La autoadscripción puede ser individual o colectiva. Ahora, aquí sí quiero hacer un énfasis porque, bueno, cualquier persona puede decir que pertenece a un grupo o adscribirse a un grupo indígena o a un pueblo indígena. De forma colectiva ellos se pueden organizar, los grupos se pueden organizar para asumirse o justamente autoadscribirse como parte de algún pueblo. Lo que busca es una transmisión de valores, significados, símbolos y elementos. O sea que generar una colectividad y esto les da una cultura e identidad. Este concepto es un poco complicado o un tanto complejo porque podría prestarse para que muchos pueblos o individuos se asumieran como parte de un grupo. Para esto es necesario verificar pues la continuidad histórica, sus instituciones, su conexión territorial y cómo asumen los rasgos culturales. Esto no quiere decir, por ejemplo, que si ya no se tiene una indumentaria o que si se ha debilitado el uso de la lengua, ya no sean parte de este pueblo. Al contrario, hay estos elementos que aunque estén un poco diluidos o difuminados, todavía los hacen parte de un pueblo y tienen todo el derecho de autoadscribirse como tal. En este sentido, pues también regresando un poco, el hecho de que también se pueda tener una conexión o una lengua o un idioma, pues también pudiera ser que no pertenecieran a este grupo, que el mismo grupo no los asumiera o no los identificara. Para esto es necesario realizar un peritaje que lo tiene que realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder identificar todos estos elementos y poder determinar si esta persona o este colectivo si pertenecen a este grupo al que se están autoadscribiendo. Continuando, bueno, pues ¿qué elementos considera la Suprema Corte para la autoadscripción? Pues primero, como les menciono, es un acto voluntario que requiere un peritaje. En estos peritajes, bueno, tienen que ser personas especializadas en el tema de pueblos indígenas, en el pueblo específico del que se está hablando, y ya sean antropólogos, sociólogos, personas que sepan identificar estos elementos. La identificación es subjetiva, pero sí tiene que tener una identidad cultural. Dentro de esta identidad también tiene que haber una pertenencia, un sentido de pertenencia a este grupo y, sobre todo, lo reitero, al territorio. Una continuidad histórica y, nuevamente menciono, la conexión territorial. Y un vínculo cultural, histórico, político y lingüístico. En muchos de los pueblos, pues estos elementos se han ido perdiendo o se han, digamos, aliado o integrado con otras cuestiones mucho más actuales o modernas, pero siguen manteniendo estos rasgos identitarios. Entonces, es muy importante recuperarlos justamente para poder considerar esta autoadscripción. Bueno, aquí la intención es hacer un ejercicio de autoadscripción en donde ustedes me digan qué elementos en mi comunidad consideran como históricos, qué elementos de mi pueblo me identifican como originario, cualquier pueblo pudiera ser o no originario, y cómo identificaríamos a un pueblo originario de uno que no lo es. Es importante estas reflexiones porque, como les digo, el término es muy subjetivo y cualquiera puede autoadscribirse a. Por eso también es importante que los pueblos originarios, los pueblos indígenas tengan muy claro cuáles son sus elementos históricos para que pudieran en algún momento, pues, determinar quién o quién no, ¿no? Y el ejercicio aquí es justamente ver qué elementos recuperan de su pueblo para que los vuelven originarios. Y, bueno, continuando, dentro de la constitución política de la Ciudad de México, bueno, olvidé decirles que el término de autoadscripción es un término que está tomado en cuenta y considerado en todo el país. Pero, bueno, aterrizando nuevamente a la constitución política de la Ciudad de México, en el artículo 59 se habla del derecho a la toma de decisiones políticas, a los medios de comunicación propios. Vamos a ir viendo cómo muchos de los derechos que se tienen en los pueblos originarios de aquí de la Ciudad de México, pues, son iguales a los que se tienen de forma nacional, ¿no? Los pueblos indígenas lo tienen a nivel nacional. Entonces, bueno, se hilan o se vinculan estas dos y hay muchos que son muy semejantes, ¿no? Como este a medios de comunicación propios. Si revisan las constituciones, van a ver que son cuestiones de redacción que cambian un poco, pero que se refieren en general a lo mismo. Tienen derecho también al desarrollo propio, actividades productivas o de subsistencia propia. Esto quiere decir que, bueno, que ellos tienen, que los pueblos tienen derecho a elegir qué tipo de actividades o qué tipo de producción van a tener o cómo van a ganarse la vida, ¿no? Qué actividades van a elegir para subsistir. Tienen derecho a la educación, a la salud y a la justicia social, a la tierra y al territorio. Como lo hemos visto en las presentaciones anteriores de pueblos originarios y pueblos indígenas, siempre hago mucho énfasis en la importancia que tiene el territorio. ¿Por qué? Porque es una parte de identificación y de identidad de todos los pueblos. La tierra y territorio, legalmente reconocidos, tienen derecho a esto, a través de las resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales y dotaciones ejidales. También tienen derecho a un órgano de implementación que se constituye un organismo público para cumplir con las disposiciones establecidas, o sea, una representación también en las secretarías. De acuerdo con la ley, la Ciudad de México es intercultural, plurietnica, plurilingüe y pluricultural. Si ven, es una ciudad sumamente diversa en donde convergen diferentes formas de ver el mundo en cada una de las alcaldías y por eso lo que busca es que esta ley trate de ser lo más inclusiva posible en todos los sentidos. Es una ciudad que quiere que todos tengamos los derechos y obligaciones como ciudadanos, pero respetando también a los que son pueblos originarios, dándoles esta importancia histórica que tienen y su continuidad histórica en el territorio. Pero también busca que haya una integración constante con el resto de la ciudad, con las personas que no se identifican a un pueblo o que no son parte de un pueblo, pero que sí somos parte de la Ciudad de México. Eso es lo que busca en general la ley. Digamos que aquí quepamos todos con las diferencias que podemos tener culturales, lingüísticas, étnicas, etcétera. Como ya les mencioné, las leyes y los derechos están también vinculados a convenios y estatutos internacionales, de los que también hay ciertos diálogos entre los tomadores de decisiones para poder ejercer y desarrollar primero y luego ejercer estos derechos. Y uno de ellos es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este es muy importante porque da la pauta para las consultas, que es el último punto de esta presentación, de esta diapositiva, en donde dice que la consulta debe ser previa, libre e informada. El convenio busca que existan acciones coordinadas entre el gobierno y los pueblos en beneficio del desarrollo. O sea, que no se impongan proyectos de desarrollo, sino que sean más bien un diálogo constante entre lo que quieren los pueblos y entre el gobierno, ¿no? O el tratar de ceder y el tratar de llegar a acuerdos. Se busca también la protección y la salvaguarda de su identidad, su historia y el patrimonio. Y los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades. En este sentido, bueno, pues si hay algún proyecto que esté implementando o que busque el gobierno, pero el pueblo tiene otras necesidades que ellos ya identifican que son prioritarias, pues se le tiene que dar derecho a ellas. Tienen derecho a volver en caso de que hayan sido reubicados o se hayan ido, ¿no? Siempre van a poder volver a sus pueblos. Y como les mencioné, el tema de la consulta previa, libre e informada, la cual es sumamente importante porque solo los pueblos indígenas y originarios y tribales, que también los consideran así en algunos lugares, tienen derecho a esta consulta. Todos aquellos que no sean parte de un pueblo indígena, originario o demás, es otro tipo de consultas que se deben de hacer, pero esta consulta particularmente es muy importante para los pueblos porque también se tiene que basar mucho en sus usos y costumbres, en sus tiempos. O sea, por ejemplo, no pueden hacer una consulta cuando va a haber una fiesta patronal en algún pueblo o cuando hay alguna peregrinación, algún centro importante o centro ceremonial. O sea, siempre que hay algo relevante para las comunidades, no se pueden hacer este tipo de consultas. Siempre tienen que estar en concordancia con sus usos, costumbres, con la lengua, con el idioma oficial, bueno, con el idioma que se hable y tienen que ser totalmente participativas. Se tiene que generar, se tiene que lograr que asista la mayor cantidad de personas con una información previa, dependiendo el proyecto que se quiera o lo que se quiera implementar. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se aprobó el 13 de septiembre del 2017 en la Asamblea General de la ONU. Responde a las demandas históricas fundamentales desde las comunidades autóctonas del mundo. Entre ellas están la autonomía, conservar sus autoridades, tienen derecho a una nacionalidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque son pueblos, por ejemplo, podríamos decir que los nahuas son un pueblo nahuas, pero también son mexicanos. También se busca, pues, no a la asimilación forzada, cultural sobre todo, no a un desplazamiento forzado. Tienen derecho a su propia educación, derecho a una ciudadanía. También, o sea, por ejemplo, pudiera haber personas nahuas en Xochimilco todavía, pero que son mexicanas, pero también son parte de la Ciudad de México. Y participar en la toma de decisiones, procedimientos equitativos en caso de conflictos. Y, bueno, también ya hemos hablado mucho de lo que son los derechos de los pueblos indígenas, pero también hay obligaciones, como cualquier ciudadano, que se deben de cumplir. Entre ellos, pues, está defender la Constitución y las leyes, la toma de decisiones interna y su organización. Es importante que, que si hay un derecho para que conserven su forma de tomar decisiones, sí se organicen para llevarlas a cabo, ¿no? Sí se organicen en asambleas, en mayordomías, en direcciones, dependiendo cómo le llamen en cada pueblo, pero que sí se comprometan a esta organización para poder tomar decisiones. También velar por los intereses colectivos por encima de los individuales y respetar la vida, la familia, la ley, contribuir al gasto público y aquí es muy importante hacer énfasis en la participación en la vida política, cívica, comunitaria, de manera honesta y transparente. Como les mencioné hace rato, la participación es un derecho, pero también es una obligación. Hay que estar enterados de qué tipo de decisiones se quieren tomar, cómo se organizan para esta toma de decisiones y quiénes están tomando decisiones en el gobierno. Como concluí la presentación anterior, la participación social es algo sumamente importante. Entonces, el objetivo de esta presentación pues es ver de qué forma han participado, si es que ya lo han hecho, cómo se podrían vincular y con cuáles dependencias se tendrían que vincular. Entonces, a ver, ¿qué tipos de participación hay? ¿Saben? ¿Cuáles? ¿Conocen algunas? ¿Cómo participan ustedes? En participación ciudadana. En participación ciudadana. ¿Y cómo se organizan, señora, para eso? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por asamblea? ¿Comités? ¿Alguna otra? ¿Y cómo deciden quiénes son parte de la asamblea del comité? Por votación. ¿Y en... ¿Han visto que la gente participa? ¿Sí? ¿Sí? O sea, siguen siendo un pueblo que participa y que va a las asambleas, que van a las votaciones, que hay candidatos, me imagino, ¿no? O sea, no sé si son treadas o son... ¿Cuántos se postulan? O sea, sí siguen viendo que la gente participa en esa toma, al menos de conformación de esos elementos políticos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo participan con las instituciones? O sea, me imagino que una forma, una... algo es como deciden ustedes de forma interna, ya sea para fiestas, para algo dentro del pueblo, y luego, ¿cómo participan fuera del pueblo? O sea, en esta vinculación con instituciones o con... con el INA, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura, con las alcaldías, ¿cómo es esta vinculación? ¿Cómo la hacen? Porque, bueno, vamos a ver, aquí hay un tipo de participación institucionalizada que es justamente esta, ¿no? O sea, la que está normalizada o la que está vista por el gobierno, por las leyes, por todas las normas, entonces hay una institución que las respalda en las formas de toma de decisiones. Una que no está institucionalizada, que puede ser una cuestión de un colectivo que se organiza para tomar una decisión interna, pero que el gobierno, pues no, o ninguna dependencia tiene injerencia o no, como que no se, no se mete porque es una cuestión muy interna, entonces no está institucionalizada. Eso no quiere decir que no sea importante, simplemente no tiene esta conexión con el gobierno, ya sea de alcaldes o de municipal, iba a decir, bueno, del gobierno del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Sectorial, que es un grupo, digamos, el grupo LGBTI, y no sé cuántas letras hacen, pero esos grupos, que tienen una lucha muy fija, muy puntual, saben lo que están defendiendo, que son un colectivo y son un colectivo grande, y que cada vez, o sea, que se identifican como tienen una bandera, tienen, o sea, tienen sus formas, esa es una participación sectorial, porque también participan en la toma de decisiones, y también están buscando que se les reconozca, que se les haga visibles, que tengan derechos y todo eso, y en una ciudad tan multifacética como esta, pues son este tipo de grupos los que también tienen mucho peso en la toma de decisiones. Temática, esto seguramente si les digo que hay participación por defensa del territorio, es como seguramente la más conocida, o sea, tiene que haber un tema en específico, o vamos a ser por la educación, o por la salud, o por el territorio, o por los bienes inmuebles, o por algo, o sea, sí tiene que haber un tema específico por el cual el colectivo se está uniendo para participar y tomar decisiones con respecto a eso. Y la comunitaria, pues es lo que ya me habían mencionado, las asambleas, los mayordomías, o sea, todo esto que es una forma muy interna, que sí está reconocida, pero que es como de la comunidad, o sea, que, por ejemplo, aquí, una pregunta que les iba a hacer, ¿cómo se vinculan o cómo conviven con las personas que no quieren participar en este tipo de cosas? o sea, que incluso pudieron haber llegado de otros lugares, de otros pueblos, de otros estados que se establecieron aquí, me imagino que hay algunos, aunque sea poquitos, ¿cómo es la convivencia con ellos? ¿no toman decisiones? ¿no los invitan, por ejemplo, a ser parte de, o no? ¿no? O sea, digamos que no se involucran en la toma de decisiones internas que tienen como pueblo, pero tampoco los invitan a la fiesta. ¿sí? ¿sí? claro que sí se involucran en el caso de San Ramón y Acatán, por ejemplo, o de los vecinos, de la compañera, yo conozco a una familia que son originales del estado de Puebla y ellos llevan viviendo ya mucho tiempo en un parque que se han originado en un centro de esta parte de San Ramón, de los inmigrantes, y la comunidad pues los acoge, ¿no? y los hace parte incluso de sus fiestas, ¿no? de sus ritos religiosos. Ellos, este, hace algunos años recibieron, este, una salva, ¿no? que viene de San Francisco, me parece, o que va a San Francisco a entregar a la segunda portada, pero que nos van a ver que son directamente los mayores, ¿no? de San Francisco, de Marieta, ¿no? Sí, me parece todo, que no nos ha sido como tal que no nos han estudiado de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, bueno, ahí en San Jerónimo, este, definitivamente es, este, a Maclán Morelos, San Francisco, o Cotitlán, la salva para San Francisco, de San Francisco, de San Francisco, lo que es el barrio de la Luz, el barrio de Santa Cruz, el barrio de la Constitución, y de ahorita, este, en esta semana, se unen, en conjunto, con el poblado de San Francisco, para irse caminando a la peregrinación, a, ¿tú, como llegamos, nos adoptan, pero también adoptamos? Así es, tienen que participar en las operaciones, ¿no? Ajá, o sea, derechos y obligaciones, ¿no? Como lo hemos estado viendo. Y eso, en varios pueblos. En varios pueblos. Ajá, A ver. Yo soy de San Pedro, y lleva mucho más de Luz, y justamente, o sea, el modo de, el que se trata, a veces, la gente ya no quiere acceder a hacer nuevos domos, o sea, todo lo que significa, ¿no? Entonces, la gente que viene a Luz, ha hablado de su, y han sido, ¿no? ¿No? De las paredes, por Dios, pero, sobre todo, hay que escuchar, no solamente de una parte, o sea, la parte de los dos, adotando para que sigas en la otra parte de mi gobierno es yo respeto de tu vida, yo respeto de lo mío y persistimos ya vieron lo que estábamos platicando también hace rato, lo maravilloso que son los pueblos porque cambian, la gente cambia las sociedades cambian pero siempre hay forma de adaptarse porque bien el pueblo podría decir, nadie entra aquí a las mayordomías si no es de aquí pero sabían, el mismo pueblo supo que la forma de seguir conservando eso era dándole la entrada a personas que querían participar que a lo mejor no habían nacido aquí pero por ejemplo, si estas personas te dijeran, ya tu adscribo como parte del pueblo, ustedes que le dirían que sí o que no porque ya hay una conexión a lo mejor no hay una continuidad histórica que es lo que estábamos platicando históricamente no han vivido aquí pero ya se adhirieron a usos y costumbres a normas internas a sus formas han respetado ser parte del pueblo y entonces ya pueden autoadscribirse eso fue un muy buen ejemplo de la autoadscripción a comparación del otro ejemplo que les decía pues es que ¿a quién se están autoadscribiendo si no hay alguien que también los esté cobijando? digamos señora bueno yo creo que a veces esa autoadscripción se da fácilmente en el caso de los eventos religiosos por ejemplo yo hay una economía que vive en Oaxaca ya sus hijos y tal de sus nietos y a los nietos de mi falta participan en los eventos religiosos de mi padre pero también van a hacer cosas de legislación es decir se amplían pero hay una parte por ejemplo la parte comunal que se autolimita y ahí por ejemplo dicen no entran los medios de cambio bueno tiene razón porque también si no tienen tierras digamos que las normativas internas de los ejidos y de las tierras comunales son diferentes no pueden tomar decisiones de una tierra que no es de ellos digamos que a lo mejor para cuestiones culturales del pueblo de patrimonios de festividades religiosas si podrían pero ya para una cuestión territorial a menos que tengan tierras yo creo que ya podrían entrar y una pregunta porque ahorita ya estaba yo nos preguntando algo que hoy es un problema muy serio ahorita está para ti en estos momentos es lo que hay porque porque hay necesidad de algo y no solamente en la frase sino todo en mi parte realmente no sabemos en que hace falta que la autoridad nos informe por qué tenemos tanta carencia de algo cuando va a ser algunos no sé dos o tres años no lo que están ahorita y un bloque no sé cómo lo van a resolver y qué no lo son y bueno básicamente la necesidad de la un hospitalismo y no tienen dos semanas y esas dos semanas no tienen fecha y no tienen fecha de diario y no siguen sin generar cuando antes había muchísima o les llegaba a toda esa zona bastante ser o no del pueblo sino una necesidad colectiva de todos sean o no de mil palta porque viven aquí ahí el tipo de participación sería ahí tendría que haber me voy a ir a la siguiente diapositiva la participación ciudadana también es otra forma de o sea sí tiene que haber un comité que digamos que esté respaldado por el pueblo y que sea el que va a esas dependencias gubernamentales ya sea secretaría de agua la alcaldía o sea otro tipo de dependencias a hacer esas gestiones por eso es tan importante la participación porque sí tiene que estar reconocida de forma interna pero sí tiene que ser un vínculo o sea digamos que sí van a tener que ser personas o un colectivo o un comité o algo que van a tener que estar en constante comunicación con esas dependencias porque no es aquí como bien dice espérame entonces señora no es una cuestión de si soy o no de mil palta sino de que vivo aquí y tengo una necesidad que es el agua entonces dentro de esta participación ciudadana además de la de los pueblos indígenas es también ver qué colectivo se integra incluso podrían ser dentro de sus mismos comités no sé si haya comités de agua comité de fiesta comité de todo que sean los responsables de ir a esas dependencias a estar informando o a estar haciendo presión para que se cumplan esas demandas que tiene la ciudadanía o sea digamos que ahí ya son más son también ciudadanos acuérdense que tenían derecho a una nacionalidad y una ciudadanía o sea que son también parte del distrito de la Ciudad de México perdón entonces además de ser pueblos originarios también son este no sé cuál es el gentilicio ahora de la Ciudad de México chilangos no sé pero pero entonces también están cubiertos por esas normativas de la Ciudad de México y por eso tiene que haber este tipo de grupos que se vinculen directamente con las instituciones para esto hay en cada pueblo un coordinador que es el que va a coordinar los problemas de cada pueblo con la alcaldía eso también son logrados por la comunidad ahí lo que tendría que ser muy importante es que toda la comunidad lo conozca que haya este tipo de información dentro de todas mediante sus redes sociales por eso como que todo se va hilando a la parte también de información de medios de comunicación internos ¿qué tipo de comunicación interna tienen ustedes para que todo el mundo sepa quién es el coordinador cómo se va a elegir cada cuánto se elige o sea ustedes tendrían que resolver estas cuestiones internas para que ya todos supieran quién es el representante que va a ir a esas alcaldías o a las dependencias entonces la participación ciudadana es justo eso el conjunto de actividades mediante todas las personas de forma individual o colectiva pues tienen derecho a intervenir en las decisiones públicas deliberar discutir y cooperar con las autoridades así como incidir en la formulación y ejecución de programas de desarrollo como les había dicho esto tiene que ser democrático tiene que ser equitativo tiene que ser accesible y bueno tiene que tener la evaluación y control de planes y programas y políticas y presupuestos hay presupuestos para esto pero por eso sí tiene que haber una comunicación constante tanto de forma interna para tener en cuenta para tener claro quién es el representante que va a ir a digamos a dar ese salto fuera del pueblo entonces no 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 no